Gracias, Señor, por la noche que convertiste en amanecer. Gracias, Señor, por los amigos que volviste familia. Gracias, Señor, por las tristezas que convertiste en sonrisas. Gracias, Señor, por los problemas que convertiste en bendición. Gracias, Señor, por la enfermedad que convertiste en sanación. Gracias, Señor, por los sueños que hiciste realidad. Simplemente gracias por todo lo que pones en mi vida. Y siempre estar junto a mí en todo momento para que nada malo me suceda. Simplemente gracias por nunca soltar mi mano y mantenerme a tu lado contra viento y marea. Amén.